Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Agente policial ataca a su esposa tras discutir una mujer lesionada con un arma de juego por su esposo tras una discusión. Un agente de la Policía Nacional Civil atacó a su esposa tras sostener una discusión. Esta noche de sábado en la zona occidental del país, autoridades de la Policía Nacional Civil y quienes informaron del hecho. No detallaron la gravedad de las heridas, solo indicaron que la víctima fue llevada a un hospital para ser atendida. La policía sostuvo que el suceso tuvo lugar en la colonia Valdivieso del departamento de Aguachapán. Una mujer fue lesionada con arma de juego por su esposo. El hecho se dio tras una discusión, apuntó la Policía Nacional Civil. En este momento agentes de la institución están en búsqueda del responsable. A estos agentes de la Policía Nacional Civil está por agarrar a balazos a sus mujeres. Esto no es la primera vez que pasa aquí en El Salvador, a veces agarran a cuetazos a sus esposas. Cuando la mujer de ellos también es agente policial, esto se les pone difícil. Porque se hace un pequeño enfrentamiento, un intercambio de disparos entre policías. Todas estas tragedias me ha tocado ver en esta profesión haciendo noticias. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó, si fue por celos o tal vez andaba drogado y alcoholizado el policía. Sujeto presume que es pandillero de la 18R. Denuncian que este sujeto con nombre Jorge Guevara, alias Coqui o Rata, presume que es pandillero de la 18R quien se encuentra en la 23 calle Poniente. Colonia Hermosa, provincia San Salvador, por redondel del Don Rúa, todavía no lo han capturado. La gente está esperando los tres doritos después de este delincuente. Más seguro es que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República ya lo estén investigando. Todavía hay personas que quieren andar apantajeando de que son pandilleros, pero ya nadie les tiene miedo. Hace apologías a pandillas en este momento, la policía ya lo ha de estar investigando. La Policía Nacional Civil de El Salvador informó que Miguel Alfonso Castaneda Gutiérrez era un prófugo de la justicia. En el año 2017, cuando era motorista del transporte público en Chachuapa, asesinó a un cobrador de la misma ruta. Cadáver apareció en las orillas del río Pampes sobre la calle que conduce hacia San Juan Chiquito en Chachuapa. Castaneda huyó de la justicia, pero las investigaciones determinaron que es el responsable del homicidio. Ya que en el bus se encontró un cuchillo con manchas de sangre y un teléfono celular con información que lo incrimina. Nuestras fuerzas especiales lo capturaron hoy por orden de la Fiscalía General de la República. La urbanización Campos Verdes Colón, la libertad, lugar donde se escondía desde el año 2017. Ya lo hemos dicho, ningún delito quedará en la impunidad aquí en El Salvador. Aunque todavía hay unos delitos que quedan en la impunidad aquí en El Salvador, están haciendo todo lo posible. Para investigar y capturar a los responsables, algunos salen huyendo del Salvador. Y no es posible capturarlos y meterlos a la cárcel cuando huyen del Salvador. Aunque algunos de estos asesinos hasta de Guatemala y Honduras los han sacado. Porque la policía de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice están colaborando con la de El Salvador. Para exterminar a todos los pandilleros que están huyendo a países que están cerca de El Salvador. Tienen a mujer que abandonó a bebé de cuatro días de nacido en San Salvador. La captura se realizó en el municipio de San Juan O Pico, Departamento de la Libertad. La Policía Nacional Civil informó de la captura de una mujer que abandonó este domingo a una bebé de cuatro días de nacida en San Salvador. La captura se realizó en el municipio de San Juan O Pico, Departamento de la Libertad. La sospechosa fue identificada como Dafne Alejandra Meljara según la investigación. Meljara pagó un Uber para que la llevara al lugar donde abandonó a la recién nacida. La Policía Nacional Civil anda rescatando niños de locas aquí en El Salvador. No es la primera vez donde pasa algo igual donde rescatan a estos niños de estas madres. No sé si estas mujeres tienen problemas mentales, tal vez son alcohólicas o drogadictas. Hacen locuras que no son toleradas aquí en El Salvador por esta razón la capturaron. Esta desgraciada tiene que pagar por poner en peligro la vida de su bebé. Gracias a Dios esta niña ya está en custodia de la Policía Nacional Civil y la están curando. Joven que decía ser terrorista de la MS de corazón es detenido. Las autoridades explicaron que será procesado por agrupaciones ilícitas la Policía Nacional Civil. Informó de la captura de un joven que decía ser terrorista de la MS de corazón en redes sociales. El delincuente fue identificado como Ángel Josué Suárez Ramírez de 20 años quien está perfilado como Rocco. Lo capturamos de forma coordinada con la Fuerza Armada de El Salvador Páez en la urbanización El Limón de Sollapango. Detalló la Policía Nacional Civil en sus redes sociales. Las autoridades explicaron que será procesado por agrupaciones ilícitas y no será un peligro para los habitantes de la zona. Este marero nunca más le acabaron los días de andar en libertad. Este criminal ya no va a poder andar alucinando que es de la Mara. A este marero lo investigaron y salió de verdad ser miembro activo de la Mara Salvatrucha. Ahora tiene que pagar por el delito de agrupaciones ilícitas y otros delitos más. Estas ratas todavía quieren andar apantallando en redes sociales después del régimen de excepción. Aunque se pongan filtros de TikTok para ocultar su identidad siempre los van a hallar y los van a capturar. Capturan a la gente que atacó a su esposa quien murió en el hospital. El sujeto pasará el resto de su vida en la cárcel tras el crimen cometido. El agente de la Policía Nacional Civil que le disparó a su esposa la noche del sábado en Aguachapán. Por lo que vecinos lo denunciaron y nuestros agentes que patrullaban la zona lo capturaron de inmediato explicó la Policía Nacional Civil. Fue arrestado pocas horas tras el ataque. La víctima identificada como Marta Marcela Castellanos de Mendoza. Murió en el hospital tras la gravedad de las heridas provocadas por Wilson Sigfredo Mendoza. Mendoza iba a ser procesado por el cargo de intento de femicidio agravado. Pero tras la muerte de Castellanos será procesado por femicidio agravado y portación irresponsable de arma de fuego. Al responsable Mendoza ya capturado le esperan 50 años de cárcel por el delito de femicidio agravado. 20 por portación irresponsable de arma de fuego detalló la Policía Nacional Civil. La policía agregó que Mendoza estaba de licencia y cuando discutió con su esposa por problemas pasionales y la atacó con su arma de fuego. Estos policías aprovechan a ponerse a pija y algunos a drogarse cuando están de licencia. Aparte tienen armas de fuego y cuando están borrachos se ponen a delirar. Que sus mujeres les ponen el cuerno cuando andan borrachos y las agarran a cuetazos. Aquí en El Salvador pasan muchos crímenes pasionales. No es la primera vez que un policía mata a su esposa. Hasta aquí la noticia por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.